Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Holy Magic Century Y vamos a hablar con Shannon antes que nada Hola, eres tú, así que tú también has venido a este pueblo Oí que una misteriosa gema He oído de una misteriosa gema En el bosque Windward Con un poder de controlar el viento Oí que un hechicero del viento ha estado aquí, ahí Podemos sentirlo todavía a sus céfilos Pero, ¿por cuánto? me pregunto Una pista sobre un mago que está en el bosque Windward Antes de ir, bueno, vamos a explorar los molinos Antes de irnos al bosque Windward Y no sería en vano, porque encontramos un par de cofres con pan fresco A esa altura no me serviría, pero bueno Bueno, ya vamos a explorar otro molino Vamos a buscar las... Vamos al ayuntamiento a buscar alas Para ir a este pueblo Y nos marchamos al bosque Windward Y listo Ya hemos conseguido todos los cofres que había por aquí Ya los hemos desvalijado Y ahora vamos a ponernos en marcha Pero no sin antes conseguir algo Bien Que un encantador muchacho Que encantador muchacho Puedes guardar las alas verdes Es importante... Esto es importante que... Entiendas que estas alas Solo funcionan en espacios abiertos Ya lo sé Y... Ah, me equivoco el botón Y conseguimos las alas verdes Las cuales... Son necesarias para regresar a Murnon A Murnon A Normun, que diga Y como las demás Funcionan en espacios abiertos No en bosques ni en cuevas Solo en espacios abiertos Y ahí nos dirigimos Resulta, pasa de contensa Que el bosque Normun Se ubica al este de... Digo, el bosque Windward Se ubica al este de Normun Y como ven Estamos en el bosque Normun Ya al sur ya hay como una especie de cerca o algo por el estilo Y ahí tenemos un espíritu Y vamos a mejorar La tierra Y ya tenemos tierra roca nivel 3 Y vamos a estrenarla Contra estos insectos Ups, me equivoqué de botón Bueno No pasa nada Este ataque es fácil de esquivar Mientras esté alejado, claro Aracnoid Los poderes pueden llegar a engañar Ups, fallé contra la termita Que lanza ataques de viento Vamos usando el poder de la tierra Bueno Así que aguanta Vamos a atacar con viento cortante Y fallaste Vamos a atacar con viento cortante Y eliminamos a los arácnidos Nos lo quitamos del medio Este Sin duda Alguna Esa es una de mis habilidades favoritas Y por mucho Y ahora vamos Por el camino Quizá lo encontremos con un gusanillo De la magia No Nos hemos encontrado con un gusanillo De la magia Vamos a continuar Vaya Esas pelotas No se ven todos los días Vamos a atacar con la tierra Nivel 3 A esa hada Ups Bueno No pasa nada Vamos a hacerle focus Primero al alada Y bueno Lo eliminamos Y ahora Llegó el momento De atacar Por esta dirección Ahí donde atacaremos Al arácnido ese Bueno Eliminamos a una A una termita Y me quedé Y recibí de lleno El ataque Del arácnido Del arácnido Del arácnido Y Atamos Con estos enemigos Con esos bichos Estamos más gastando los mp Que otra cosa Bueno Vamos a explorar Por acá Vamos a Bueno Nos hemos dado Una vuelta A lo loco En estos momentos La Gran amenaza Es el arácnido El cual Puede Quitar Mucha Mucha salud Y aquí Hay una cabaña Pero Hemos sido emboscados Por arañas Si que Hay un enorme hueco Aquí Vamos a Meternos A la casa Por cierto En el Por cierto En ese En Cool hazard En En la zona Del yermo Resulta Que Había Un espíritu Suelto Que Me había Dejado Por atrás Y Lo Cogí Lo pillé Por fuera De cámara Y ahora Vamos A Bueno De no haberme Dado cuenta No me había Dado cuenta De no haberme Dado la vuelta No me había Dado cuenta Que había Un cofre Hay un espíritu Hay un espíritu Bueno Y listo Y ahora Sí Vamos por acá Y nos encontramos Con unas Carabazas Carabazas Que Parece Como si estuvieran Flotando En el aire Los pies Están separados Del resto Del cuerpo Vamos a Mirar Qué elementos Son Para así Atacarlos Claro Si se Dejan Perfecto Vamos Vamos a Atacar Con Enlazón De momento Bueno Primero Vamos a Aumentar El ataque Entrando En moda Asesino Si Los Jack Con Lanter Son Del Elemento Tierra Vamos a De momento Aumentar El Puerta Ataque Bueno De ahí No nos Causa Mucho Daño Y Acabamos Uno Falta El Otro Si No Me Hubiera Movido Quizás Recibiría Menos Daño Y Con Esto Ganamos Acabamos Con Esas Carabazas Y Prosigamos Vamos Hay un Acantilado Por aquí Ya Casi Ya Estamos Acercando Para Aumentar De Nivel Pero Mira Semejante Acantilado Que hay Ahí En medio Del bosque Y Aquí Tenemos Un Jefe Listos No Allá Vamos Fuera De mi Camino Moncoso Esto Soy Uno De los Cuatro Poseedores De la Uno Yo Yo soy Quien Posee La El Jade Del Viento Todo Aquel Que Se Interponga Que Desafíe Mi Poder Bueno Y Nos Tapamos Con Un Jefe Que Me Imagino Que No No Me Hace Falta Usar El Analizador Para Saber Que Ese Es Del Elemento Viento Y Su Nombre Es Celse Wow Lanza Shurikens Uy Bueno Es Un Ninja Vamos Lanzando Rocas Nivel 3 Y Recibimos Muy Poquito Daño Pero No Hay Que Subestimarlo Ya Que Este Tipo Puede Causar Mucho Daño De Cerca Así Como Solvering Vamos A Bueno Está Claro Que No Se Puede Es Es Una Batalla Contra El Jefe Ups Falle Roca 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 Nivel 3 Bueno Vamos A ver Cuanto Quizás Vamos Por buen Camino Aunque Estemos Recibiendo Muy Poco Daño Quizás Quizás Se Deba Al A que He estado Leveliendo Tanto Por fuera De cámara Quizás Sea Por eso Dato Dato curioso A Solvering Lo he derrotado A punta De Mientos Cortantes Nivel 2 Ah Y Aquí Tenemos Un Espíritu Que Vamos A Pillar Después De Vencer A Celse Claro Vamos A ver Si Por detrás De la Casi Casi Cometo Un 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 Fade Bueno Da igual Roca Temo Que Sera Ups Wow También De cerca También Es Si Está Muy Cerca De cerca Medio Cerca Es También Peligroso Está Bien Saberlo Bueno Es Fácil Esquivarle Creo Que Ya Va Siendo Ya Va A Ser Momento De Recargar Toma Roca Nivel 3 Y Llegó El Momento De Recargar MP Digo Si MP Poco Poco a Poco Con Este Me Basta Ups Recibí daño Mucho daño De 9 Eso Eso me recuerda Al ataque Al ataque Rayo De Solbarin Ya 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 tenemos En Cuentra Donde Se Ubica Un Espíritu Y Apuesto Que Con Este Jefe Vamos A 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 Sí Toca A Un A Ahora Si Es Momento Un Ataque Teledirigido Bueno Vamos A Usar Otra View Drop Y Ganamos no pensé que sería una batalla tan fácil y tenemos el jade de viento perfecto y un espíritu más a nuestra vez bueno da igual da igual cual aumente bueno no era como yo pensaba pero vale no importa vamos aquí por aquí hay un un camino que nos lleva al a esa casa como el al norte de aquí y tenemos como no a or el padre de or júnior apuesto que apuesto que este es el padre de or júnior y derrotamos a or júnior por acá secas más bien y al la carabaza veamos cómo vamos de nivel una vez que nos curemos claro bueno aún estamos lejos para el siguiente nivel y vamos a pasar por el puente apretes el sésamo y listo llegamos a una cabaña a west karmash el puente está arreglado pequeño quiere decir que podemos ir a normón fácilmente a través del bosque el mago en el bosque se ha ido lejos el viento ha comenzado a soplar otra vez si y con eso ya hemos espera ya hemos mejorado y con eso ya hemos arreglado el problema del viento ya que hemos derrotado a celce ahora ya los enemigos ya nos ponen mucha cosa y ahí ya según el mapa ya nos vamos ya hemos salido de windward forest y nos dirigimos a la la fútbol y ahí lo dejamos ya estamos pues ya estamos en el puente y desde acá se ve la la fútbol bueno ya estamos pasando de nuevo bueno nos vamos vamos encontrando unos enemigos débiles en el camino pero ahí llegamos a la capital a la capital del agua la fútbol y antes vamos a pillar las alas por fuera de cámara ya me he ido a la capital pero no fui por las alas para así poder levelear por así decirlo me equivoco de botón es que estoy acostumbrado a que el botón el estar no se envía al menú donde van los objetos ahí parece como si nuestros bolsillos no tuvieran límites para llevar cosas y llegamos al hotel bueno ahí recibimos unas hojas de menta no quizás se nos dé hojas de menta cuando se nos acabe las hojas de menta y aquí lo vamos a dejar el mantener el cual bueno es un además de bartender es un es el dueño del hotel así que vamos a dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no lo están y tampoco se se olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y porque no unirse a la comunidad de discos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y y